La Cámara de Turismo continúa adelante con el proyecto de Triángulo de Turismo de Osa que busca atraer más visitantes al cantón. Esta iniciativa busca impulsar las riquezas naturales, arquitectónica y los emprendimientos de los distritos de Ciudad Cortés, Palmar y Sierpe. Posteriormente se dará a conocer el de los otros dos distritos. Como parte de las acciones concretas se presentó la propuesta y también se realizó un encuentro en Palmar Norte para que la conocieran, ya que con ello se pretende reactivar la economía con turismo rural comunitario en los tres distritos seleccionados. En esta actividad también se aprovechó para apoyar el Festival del Canalete que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de marzo en el río Térraba, específicamente en el embarcadero y dar detalles de Osa libre de plástico.